Hola, ¿qué tal amigos de Nación Ráfaga? Como siempre, es un gusto compartir el básquetbol, eso que tanto nos apasiona con ustedes. De este lado los saluda mi querido Juan González y Ani Ramírez. Y además, hoy tenemos un invitadazo de lujo, yo sé que les va a encantar, porque es uno de los jugadores mexicanos que está, bueno, con todo el hype, y no es para menos, digo, hace casi 22 años, o sea, está muy joven todavía. Tiene un largo camino recorrido, pues bueno, desde la secundaria, él ya estaba en las Olicias Nacionales, en el centro básquet, en la prepa, era una superestrella ya, en la uni, en la UFLAB, también una figura muy destacada, y de ahí dio el salto hasta la LNVP para integrarse con los capitanes, donde fue el novato del año, ganó un concurso de triples, también pasó por Astros de Jalisco, después dio un salto a la Liga Española con el Coirán Granada, regresa a los capitanes para estar en la NBA League League, y bueno, además está seleccionado nacional, y así, bueno, yo me podría estar horas, 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 mencionando todo lo que ha hecho, estamos hablando nada más y nada menos que del chico maravilla, Moisés, Andrés, ¡qué gusto tenerte aquí! ¿Cómo estás? Hola, Ani, muchas gracias por la introducción, ¿eh? Oye, me quedé corta, me quedé corta. No, la verdad, me sorprende porque, pues muchas veces me invitan a, yo no soy tan fan de entrevistas, y así honestamente, y muchas veces me invitan a programas o a varias páginas de básquet y así, y siento que es más por el hype, y en verdad no saben bien la trayectoria, ¿sabes? Entonces, la verdad es que ahora me da mucho gusto que menciones cosas de la prepa, de la universidad, o sea, que en verdad es mi trayectoria, ¿sabes? Entonces, un gusto estar aquí contigo, Ani, con Juan, con Nación Ráfaga, y pues nada, un placer, muchas gracias por la invitación, de verdad. No, hombre, gracias a ti, mi querido Moy. Oye, ahorita, mientras escuchábamos a Ani, después de ver todo lo que... Ya llevas un kilometraje, como, para tus casi 22 años, ya llevas un kilometraje bastante rudo. ¿Qué pasa por tu cabeza, como, cuando volteas y dices, como, ya todo lo que ha sucedido, como? Pues mira, honestamente, o sea, te voy a ser sincero, tenía mucho tiempo que no lo he recordado, o sea, últimamente siento que estás en la etapa profesional, estás en un nivel de concentración máximo, por ejemplo, ahora en Capitanes o en España o en los equipos que he estado, pues estás en un nivel de concentración máximo y tratas de ir al día, ir con el día al día, tratar de mejorar y así, pero igual siento que está bien como que parar y decir, o sea, voy por buen camino, honestamente, pues soy muy joven, no es como que esté satisfecho para nada, siento que me queda muchísimo camino por recorrer, pero igual está bien decir como la aceptación, o sea, al final de cuentas, son cosas que he trabajado por ellas, que he ganado y que me he sacrificado, entonces, igual me sirve de motivación, la verdad es que, no sé, desde pequeño he tenido esa mentalidad de que, bueno, ya estoy aquí, a lo mejor y juego bien, pero quiero más, o sea, y pasó en la Liga Nacional, o sea, llegué, soy novato, estoy empezando a jugar bien, pues no quiero ser conformista, ¿sabes? Entonces, quiero ir logrando más cosas y siento que esa mentalidad me ayudaba muchísimo, o sea, no quedarme con, por ejemplo, con lo del novato del año, o sea, pasó y estoy muy feliz que se dio y lo disfruté muchísimo, pero la verdad es que hoy en día en mi cabeza no pasa eso, o sea, me pasa cuando me lo dicen la gente, o las entrevistas, o mi mamá, o así, pero, pues por mi cabeza no pasa mucho eso, es como que, bueno, este año es muy importante para mí en el básquet, quiero hacer las cosas bien este año en las ligas a donde vaya, crecer muchísimo con jugador, y es lo que está en mi cabeza ahora, o sea, estar pensando en la Liga, que me voy ya en unas semanas, este, y nada, o sea, como te digo, ir poco a poco y tratar de tener esa mentalidad de ir siempre mejorando. Oye, traes toda la mamba mensado y sigue, y yo creo que también tiene mucho que ver por tu forma de vida, ¿no? O sea, tú ya casi desde el vientre materno, o sea, pues, digo, tu papá que era un súper entrenador ahí antes, Coco, tus hermanos que son mayores, ellos también empezaron muy chiquitos, entonces, o sea, casi, casi tú naces y te entregan el balón, o sea, y siempre has ido un paso adelante por lo mismo, ¿no? O sea, tu papá te ponía a entrenar este, pues, ahí en la liga que él llevaba con gente más grande que tú, yo creo que eso te ha ayudado muchísimo, ¿no? Y, bueno, digo, ya con estas familias que tienen una trayectoria en el básquetbol, ¿qué es lo que tú más admiras, por ejemplo, de tus hermanos? O sea, lo que digas, no, pues, por ejemplo, de Josué, me encanta esto, de Luisa, ¿qué es lo que más les has aprendido a ellos? Pues, mira, como tú lo mencionas, a mí me ayudó muchísimo que cuando yo, o sea, desde pequeño, literal, era competir contra ellos y así, y como lo mencionas ahora que hice eso de la liga de mi papá, pues, ya a los 11 años ya jugaba contra señores grandes, igual y no eran señores de, que jugaban bien, a lo mejor, pero, pues, ya eran señores, entonces, como que eso me ha ayudado muchísimo, y tener la competencia en casa de mis 12 hermanos mayores, pues, ha sido muy, muy grande para mí, porque, pues, de pequeños, obviamente, la estatura física o que eran mejores que yo y así, eso me ayudaba muchísimo, y yo siento que, pues, no sé, a cada uno le aprendo cosas diferentes, por ejemplo, de Luis, pues, ustedes lo pueden ver, es alguien muy intenso, es alguien súper, súper trabajador, y me lleno la boca diciendo que lo que él se ha ganado a la mejoría es más por el trabajo que ha puesto, ¿sabes? Yo siento que, sí es talentoso, pero, o sea, de los tres no creo que sea el más talentoso, pero de los tres yo siento que es el que más trabaja, o sea, el que más trabaja y le echa ganas, y se pone meta de que, ok, voy a hacer esto y voy a hacerlo, ¿sabes? De Josué yo siento que, a mí Josué se llama alguien muy talentoso, o sea, yo diría que los tres es el más talentoso, pero eso, o sea, como que tener la habilidad de tirárselas, de ser un descarado, dirían ahí, entonces, pues, me ayuda un buen, o sea, me ayuda un buen estar cerca de ellos dos, somos muy cercanos, veo sus partidos, desde muy pequeños jugando juntos, entrenando juntos, este, igual hay muchas cosas en las que chocamos, o sea, la realidad es igual que ahora como los tres jugamos profesionales, y si de alguna u otra manera somos independientes del uno o el otro, chocamos en muchas cosas, pero igual, no sé, pasa mucho que, ah, por ejemplo, yo decía, ah, en España las cosas son así, así, y Luis decía como, ah, con el coach Sebastián hacemos tal, tal, entonces como que vamos agarrando ahí piezas de cada uno, y al final eso nos ayuda muchísimo, o sea, yo siento que este año igual. Oye, eso es muy padre, ¿no? Porque, por lo mismo, los tres se desenvuelven en el básquetbol, pero bueno, en equipos diferentes, bueno, tú que estuviste en la liga española y todo, y entonces, o sea, como que puedes ir adoptando lo que te sirve a ti, ¿no? Lo que te hace mejor, y eso está súper cool. Sí, es a lo que me refiero, o sea, como que los tres nos vamos a ir complementando el uno con el otro, y así, eso está muy bien. La verdad es que igual, aunque sí que es pesado, o sea, convivir con ellos, y así, más de dos semanas es muy pesado, porque, pues cada uno ya tiene sus rutinas, ¿sabes? O sea, a mí honestamente, cuando voy al gimnasio y así, pues me gusta ir y hacer lo que tengo que hacer, o sea, y en la cancha igual, o sea, juntos, pero igual es un poco pesado, porque ya cada uno tiene como una guía diferente, o así, pero, o sea, al final, pues nos tratamos de apoyar y mejorar, o sea, que es lo que buscamos los tres. Claro. Oye, oye, Moy, y vamos, voy a acelerar un poquito el tiempo de la época, tal vez, universitario, la parte, la LNVP, y yo sé que la pregunta que te voy a hacer ahorita puede tonar en muchas respuestas, pero ahora sí que lo primero que se te venga a la mente, para Moy, ¿cómo fue la experiencia de la G League? No, fue una experiencia muy bonita, la verdad es que, pues llevo dos años jugando profesión, tres años, se puede decir, contando este año, y, pues es un paso, o sea, todo es muy NBA, la verdad es que, los viajes, los jugadores, yo cuando sabía que venía a Capitanes, cuando era un hecho, pues, como que siempre tuve la incertidumbre de cómo es la G League, y cuando yo estaba en España, pues hablaba muchísimo de, o sea, que es un básquet diferente, y así, y me acuerdo que decían como, ah, es más show, no sé qué, como que son más atléticos, pero no son tan buenos, y así, y yo me ponía a ver partidos de la G League, y así, y decía como, ah, no, o sea, son buenos, pero, no sé, o sea, nada fue de lo común, pero la realidad es que no, o sea, la realidad es que cuando llegas, hay muchísimos jugadores que pueden estar en la NBA muy fácil, o sea, solo que no tienen, o la oportunidad, o a lo mejor te das cuenta que la NBA es un paso de allá más arriba, entonces, la verdad es que es una experiencia muy bonita, yo creo que el grupo que hicimos en Capitanes fue un grupo muy especial para ser el primer año, yo creo que en el tiempo tan corto que estuvimos, yo puedo decir que es una familia, o sea, yo tengo confianza entera en el staff técnico, en Ramón, en mis compañeros de equipo, entonces, yo siento que el grupo que hicimos fue algo muy bonito, y hablando de básquetbol, muy bien, o sea, mucho básquetbol, un baloncesto muy americano, literalmente, y me gusta, a mí me gusta ese estilo de baloncesto, de más intensidad, y a lo mejor no tantas reglas ofensivas, sino más talento individual, entonces, fue como, ajá, como acostumbrarnos a ese tipo de baloncesto, y la verdad es que a mí me gusta muchísimo, o sea, a mí me gusta muchísimo jugar así, y bien, o sea, la verdad es que disfruté muchísimo la experiencia, aprendí muchísimo de cada uno de mis compañeros y de los contra los que jugamos, y espero se pueda repetir este año, en verdad. Muy, hablando de esta familia de Capitanes, o sea, yo, no sabes cómo me divierto así, el rollo que traes ahí, por ejemplo, con Rigo, o sea, ya nada más estoy esperando, ¿qué foto va a poner uno del otro? Ahí esos paparazzi, pero oye, ¿cómo es esa experiencia, no?, de decir, ay, bueno, pues a lo mejor cuando yo estaba en la prepa, o un año antes de entrar a Capitanes, iba a ver los partidos, todo, o sea, pues veías a las grandes superestrellas del Baste Ponce Mexicano, por ejemplo, como Peri, como Orlando, y pues aparte a otras figuras como Rigo, ¿no?, que decías, vale, qué padre, o sea, qué jugador, o sea, y ya después cuando tú te integras, o sea, no solo como, pues, compañero a la cancha, ¿no?, sino que ya se ha formado, también hay una mix-up super cool y eso, ¿cómo es esa experiencia? No, la verdad es que es increíble, o sea, como tú lo comentas, yo cuando estaba en la UDLAB, yo a Ramón ya lo conocía y tenemos amigos en común, y luego íbamos a los partidos, allá al Juan de la Barrera y, pues a ver, el Peri, Orlando, pues obviamente son íconos de México, Héctor, yo me acuerdo que, como a los capitanes, tengo una foto de Orlando cuando tenía 14 años, y no me acuerdo en qué turno fue, y cuando llegué a Capitanes era como el miedo de que, pues vas a estar compitiendo contra estos jugadores, este, pues son íconos de México, o sea, son jugadores muy buenos, y la verdad es que llegar al equipo y que ellos me arropaban así, fue muy bueno, o sea, y luego igual a Rigo, yo sabía que había sido MVP de la liga, sabía que, pues era un jugador muy importante en México y en Latinoamérica, o sea, yo lo primero que hacía era como checar sus highlights en YouTube y así, ya como, es increíble, o sea, es muy muy bueno, y lo que más me sorprendió de ellos es la calidad de personas, o sea, a lo mejor con Peri, con Orlando y con Héctor, no es como que nos subimos más a redes sociales, porque puede ser que ya son más grandes, pero en persona son un pan, o sea, son un amor conmigo, la verdad es que Peri me escribe muchísimo cuando ve a Héctor también, este, Orlando ahora en la selección, la verdad es que no lo muestro mucho en las redes sociales, pero conmigo han sido una parte muy importante en mi carrera, muy muy importante, y con Rigo, la verdad es que la amistad se ha dado muy bien, o sea, desde que llegué, el primer año que llegué, la verdad es que hemos conectado muy bien y me caí muy bien y lo aprecio muchísimo, y bien, o sea, fue el básquet, casi siempre estamos juntos, ahora en Estados Unidos, era como que, ¿a dónde desayunamos?, ¿qué comemos?, vamos al mall, vamos por acá y ahí, y la verdad es que Rigo es una persona muy chistosa, o sea, no te la puedes pasar mal con él, o sea, en verdad no, no te la puedes pasar mal con él, ni con Mike Torres, que era con alguien que hice igual mucha, este, dupla este año, no te la puedes pasar mal con ellos, o sea, hablas muchas cosas de básquet, de la vida, a mí me ha ayudado un buen, que, pues digo, ya tiene una trayectoria muchísimo más amplia de la mía, y en muchos aspectos me ha dado muchos consejos que siento que me han ayudado muchísimo, entonces, fuera de lo del baloncesto, como persona es un amor, o sea, como persona es un amor con todos los que estamos ahí, y la verdad es que es muy chistoso, o sea, ahora que dices de lo que siempre me sube, así, tengo como ahí a 30 dominicanos que son como fanáticos de él, y siempre que me sube está como, ay, por favor, salúdame a Rigo, no sé qué, o incluso igual de la fanaticada de ahí de Capitanes, siempre que subo historias así, siempre la gente me la comenta, siempre, y es algo muy chistoso, o sea, es algo muy gracioso, y la verdad es que es algo que me lo pasé muy bien este año, en verdad. Oye, y esa parte es súper padre, ¿no?, y creo que eso, por ejemplo, yo siempre lo tengo muy presente de Kobe, ¿no?, que dice así, júntate con los grandes, ¿no?, aprende a los grandes, o sea, y creo que así eso también te ayuda muchísimo, ¿no?, y siempre ha sido así, como ya lo mencionaste, o sea, que siempre tuviste así como esas influencias, o sea, desde que jugabas con personas más grandes que tú, y pues ahora que también hiciste esa súper amistad con estos jugadorazos, pues eso también te ayuda mucho a crecer. No, y yo siento que eso me ayuda muchísimo, porque en verdad son personas muy sanas, o sea, no es como que, ay, vamos de fiesta, o vamos aquí, o sea, literal es como vamos a comer y vamos a, o sea, como que todo es muy sano, la verdad, y por ejemplo, Rigo, pues tiene familia, tiene hijos, pues es un padre ejemplar con sus nenes, entonces como que yo digo, ah, en un futuro quiero ser así, ¿sabes?, o bueno, a lo mejor no igual que él, pero en un futuro, pues sí que me gustaría tener una familia, unos hijos, y ¿sabes?, o sea, como que esa parte me gusta a mí muchísimo, a mí me gusta muchísimo eso, porque yo en un futuro quiero tener algo así, estable, o sea, un jugador más estable, entonces como que me gusta muchísimo convivir con ellos eso, porque yo sé que en un futuro lo voy a vivir, entonces ellos siempre me dicen como, no, no, ¿sabes?, yo me dicen como, no tengas novia, o disfruta, no sé qué, y así, y es como que yo hubiera querido que a tu edad hubiera hecho esto, entonces como que me gusta muchísimo que me cuenten sus experiencias, y yo como que tomo cosas buenas de ellas, o sea, porque en verdad son puras cosas buenas, de verdad, o sea, no es como que me malincluyan a hacer cosas que no quiero, o sea, son puras cosas positivas. Oye, qué buena experiencia, lo platicas, y la verdad es que es increíble, lo transmites de una manera bien interesante, y mientras te escuchábamos, la verdad es que está claro, y no es de bueyazo, porque estás platicando contigo, pero pues, pues Boyce está ganando ya un lugar especial en las nuevas generaciones del básquetbol de México, ¿no?, y los aves, y pues obviamente qué padre, como dices, que la expectativa todavía sigue más allá, pero mirando hacia el pasado, y es el presente, para Boyce, ¿cuál es el mejor jugador mexicano al día de hoy y por qué? Al día de hoy, no, yo creo que está mezclado que es Juan, o sea, actualmente es Juan, o Paco Cruz, o... No, yo diría que Juanito, o sea, está jugando bien, tiene un rol, o sea, es que, de verdad, o sea, ahora que yo estuve, estás en la G League y ves, o sea, tú de verdad ves cómo es la competencia, o sea, de verdad ves el nivel que es increíble, entonces, que para que estén en un equipo como los Golden State, como figuras, como Curry, Craig Thompson, Draymond Green, o sea, que el equipo es un equipo muy grande en Estados Unidos, y que tenga un rol, es increíble, o sea, a mí se me hace que, puede ser que, porque creo que nunca nota más de 10 puntos, más de 12 puntos, o sea, pero no, o sea, para mí es él o diría Paco Cruz. Oye, yo creo que va a ser el primer mexicano que gana un anillo, porque, digo, los barros, aparte de que llevan ahorita el segundo mejor récord, o sea, él se ha ganado su lugar así cañón, ¿no? O sea, cuando dices, ahorita ya, este, entra de titular, todo, ahorita que va a participar en el Slamdown, entonces, entonces, la verdad es que se ha ganado su lugar. Sí, yo creo que tiene muchas chances, ojalá y, yo creo que para México sería algo enorme, o sea, porque no es como que está de relleno, o sea, porque es una parte fundamental en el equipo, no es como que, ay, sí, está ahí, pero no juega, o sea, yo creo que sería muy grande, y yo creo que igual es como que está rompiendo muchas fronteras con el país, ¿sabes? O sea, de que, pues yo siempre me veo a todas las redes sociales y veo a jugar, y la gente se enloquece, y, por ejemplo, antes era como, ay, él es mexicano, no sé qué, y bla, 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 y ahora que está jugando bien, es como que ya muchísima gente lo apoya, en verdad, o sea, yo siempre ando de que, o sea, bueno, en Instagram, o luego en TikTok, y así veo videos de él de 200 mil likes, y la gente le comenta, y así, es como, wow, o sea, de verdad, está haciendo cosas muy, muy importantes para el país, ¿sabes? Oye, y eso habla de que hay que ser perseverante, ¿no? O sea, de que hay que seguirlo, o sea, obviamente vamos a tener bajones, o sea, por ejemplo, de ti, pues vemos todo lo bonito, ¿no? ¿Sabes este recorrido que llevas? Pero no sabes todo lo que hay detrás, por ejemplo, cuando estuviste en España, o sea, también, este, pues ya muy chavo, esa experiencia de vivir solo, a los 15 y todo, o sea, todo lo que hay detrás, o sea, nosotros vemos lo bonito, pero no sabemos todo ese trabajo, todos esos bajones, o sea, cuéntanos un poquito de eso, o sea, no, la verdad es que... Yo, honestamente, y yo nunca lo he dicho en una entrevista, creo, porque yo soy alguien muy sentimental, o sea, yo soy alguien que normalmente yo era un bueno, o sea, de que es bien, o sea, sensitivo y así, y como tú lo dices, hay muchas cosas que, pues, no son, y sabes, o sea, estaba en España solo, literal, o sea, yo sé que estaba Ramón y estaba Sergio y los veía, pero, pues, es diferente, o sea, a tener a tus amigos, porque no eran mis entrenadores, a tu familia, sabes, o sea, había días que, pues, me sentía solo, literal, y era como que, pues, frustrado, no sé, de que llegué muy bien al equipo y luego no tenía tantos minutos, me frustraba a mí muchísimo, o sea, porque yo sabía que entrenaba bien, me hacía las cosas bien, y yo decía como méteme, o sea, méteme a jugar, estoy más que listo, y no jugar, y eso era como que me frustraba, frustraba muchísimo, y no tener a alguien con quien platicar, porque yo del teléfono es como que, sí, pero, pues, no me siento a gusto, obviamente es diferente tener a la persona ahí enfrente, sabes, entonces, sí, son muchas cosas que hay que sacrificar, o sea, yo honestamente, pues, había tiempos que me ha pasado muy mal en España, o sea, mal de llorar y así, de que, no sé qué, ya me quiero ir, o ya no quiero, no sé qué, nada, pero al final todo tiene sus frutos, o sea, pasa el tiempo y, por ejemplo, llegué a Capitanes, igual fue una experiencia, igual, yo sabía que iba a tener pocos minutos y así, pero ya con la experiencia de España, de que quería venir a jugar, luego tuve problemas con la visa, que no me la daban luego, luego, entonces, como que eso te frustra, o sea, no solo es básquet, y hay mil problemas fuera, o sea, de que te peleaste con, no sé, tu pareja, o así, es como que, ay, estoy fuera, o sea, este, es muy difícil, la verdad es que, por muchos aspectos es muy difícil, pero, pues sí, o sea, y muchas veces afecta, o sea, vas a entrenar agüitado, vas a entrenar sin ganas, pensando en el que, ay, es que me peleé con esta niña, no sé qué, ahora, bla, 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 y así, entonces, pues sí, o sea, son muchas cosas que hay que sacrificar y hay que sufrir, pero al final todo tiene su fruto, o sea, yo me acuerdo muchísimo, el primer partido que jugué con Capitanes, fue en Agilic, te lo juro que se me puso la piel china, de que fue en Austin, me tocó a mí, y escuché el himno mexicano en Estados Unidos, es algo increíble, o sea, te lo juro que no tiene descripción, y ahí se te viene a la cabeza, o sea, todo ese tiempo que has estado fuera de casa, todo ese tiempo que has estado fuera de tu mamá, de tus hermanos, de tus amigos, todas las reuniones a las que no has ido, al final tienen sus frutos, y tener esas experiencias como las que he tenido, pues al final sí tienen sus frutos, pero honestamente, sí se sufre, y muchísimo, y yo sé de varios amigos, y así que igual, o sea, se la pasan mal, o sea, de que hay, no sé, problemas con mis hijos, o con esto, o no sé qué, y se sufre, o sea, yo era en Capitanes con Mike, era que, o sea, Mike, me siento así, no sé qué, y a mí me vía muchísimo porque ellos son abiertos conmigo, y al final ellos han vivido experiencias parecidas, o sea, él me decía como, ay, yo me pasaba igual que a ti, no sé qué, sé paciente, estás muy joven, no sé, él sigue trabajando, y así, entonces, la verdad es que eso me ha ayudado también, porque de uno u otro aspecto, pues no me he sentido solo, pero sí, o sea, honestamente, a tu pregunta sí, se sufre muchísimo. Claro, siempre hay que sacrificar, pero por una parte, pues, digo, también ya, desde chiquito, que ya no ibas a las fiestas por los entrenamientos, pero se vuelve parte de él, ¿no? O sea, yo te entiendo, o sea, por ejemplo, yo también que me he dedicado a practicar la danza y eso, que es una disciplina, ¿no? Y tienes que, pues, sacrificar, estar con su familia, estar con los amigos y todo, pero pues al final vale la pena, ¿no? O sea, porque pues sí es tu sueño, pues, es de luchar, y Juan, pues, nos lo está demostrando, yo creo que es una gran inspiración para todos los mexicanos y que está abriendo puertos también para Latinoamérica, ¿no? Digo, también el que el equipo de capitanes ya esté en la antesala de la NBA, pues es como de mucha inspiración para los mexicanos y todo, y además qué privilegiado que tú seas parte de, ¿no? O sea, bueno, junto a Fabián Jaimes, que son dos de los jugadores mexicanos que están en el equipo, pero que eso inspira muchísimo, pues, a toda esta comunidad latina. Nada, claro, o sea, yo diría privilegiados, pero, o sea, igual no regalados, ¿sabes? Al final de cuentas, o sea, por ejemplo, yo con Fabián, o sea, siempre hemos sido amigos, pero ahora que estaba más cerca de él, pues igual con su historia, lo que ha hecho, todo lo que ha sacrificado, cosas que ha vivido y así fuertes en su vida, que al final es como, te lo mereces, ¿sabes? O sea, al final has trabajado por esto y tú te lo has ganado, y como tú lo dices de la afición mexicana, se siente bien, la verdad es que se siente muy bonito, honestamente, no te voy a mentir, y es por no sonar mal. Desde muy pequeño que empezaba a jugar, siempre la gente me ha buscado y siempre es como fotos y así, pero honestamente antes era como muy pequeño, o sea, como que me pasaba mucho que iba a jugar a un sitio y jugaba muy bien y me pedían fotos y así, pero hasta ahí. Cuando llegué a Capitanes, la verdad es que en mis redes sociales fue un poco de boom, porque, pues sí, mucha gente como, ay, por favor, mándale un saludo a mi hijo, que es tu fan, y su cumpleaños, o el tu jersey, por favor. Te lo juro que tengo cientos de mensajes así, de que dame tu jersey, mándame un saludo, no sé qué. O sea, la verdad es que, o sea, la afición es muy apasionada y la verdad es que, por ejemplo, ya tienes que cuidar lo que haces y lo que subes, porque las redes sociales son muy peligrosas también. Entonces, si subes que estás de fiesta o que estás aquí o ahí, es como que, ay, pues este es así, ¿sabes? Entonces, como que honestamente, no sé si mucha o poca gente me vea, pero la que me escribe, pues trato de dar un buen ejemplo, ¿sabes? O sea, trato de ser un buen ejemplo. Normalmente, pues ustedes ven mis redes sociales, es pura práctica de entrenamiento, gimnasio y viajes o comida, o sea, literal. No es como que subo nada más. Entonces, pues sí, o sea, trato de dar un buen ejemplo también. Oye, ya entraditos en esto de que, hablando de México, de pues ustedes, que son unas figuras que admiramos tanto, que se lo han ganado, como tú bien dices. De los jugadores mexicanos actuales, ¿cuál sería tu quinteta ideal? A ver, hermano, ¿fue una quinteta ideal con jugadores mexicanos actuales? Pues mira, yo pondría a Alex Pérez, Paco Cruz, Juanito, a Gustavo ya no ponemos, ¿o qué? Es la tuya, es la tuya. No, porque no sé si siga jugando. O sea, creo que va a seguir jugando este año. Bueno, mira, pondría a Gustavo el 5, a Alex Pérez, a Paco, a Juan, y de 4 yo creo que pondría a Fabián. Yo pondría eso. O, ajá, o sea, pondría esos 5. O, no, me gusta más, mira, Paul, Paco, este, Alex, Juan de 4 y Gustavo de 5. Esta sería mi quinta, yo siento. Tremenda. Mira, tremenda, ¿eh? Está buena, mira, me hiciste pensar, mi querido, muy... Ya, está en la imagen, es una acción. Y platicando justo ahorita del tema de México, la verdad es que se está viendo un resultado bien interesante con las riendas que está tomando Omar, ¿no? Y el resultado, y eso es, la verdad, una gran satisfacción. Desde tu punto de vista, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos empezando por fin? Espero haber luz al final del túnel. No, yo creo que Omar, como... Bueno, yo soy joven, o sea, y yo conozco a Omar y así, pero pues Omar, como jugador, vivió cosas, o sea, que como eran las situaciones y así. Entonces, yo creo que él sabe cómo algunos se sienten. Yo apenas estoy empezando el proceso en la selección y llevo poco tiempo, pero Gabriel, Paul, a mí Héctor me decía como, o sea, güey, una vez fuimos a jugar y te damos unos uniformes enormes, y te damos una foto de que todos los uniformes de México enormes, y a veces dormíamos tres en un cuarto y así, y Omar le tocó esas experiencias. Entonces, él como jugador sabe, o sea, sabe lo que se siente y no solo es como salir a jugar a la cancha. Hay muchísimas cosas que influyen. Somos profesionales, o sea, en verdad somos profesionales y nos deben tratar como unos. O sea, si debemos de... Si quieren que rindamos como profesionales, nos deben tratar como profesionales. Y yo siento que él está haciendo un esfuerzo enorme en que tengamos las cosas que necesitemos para competir. Que estemos en un buen hotel, que tengamos buenas comidas, que tengamos ropa, los viajes, lo normal, ¿sabes? O sea, como se hacen en otros países que son potencias. Yo creo que está haciendo un esfuerzo para conseguir patrocinios o lo que se tenga que hacer para que nosotros estemos bien. Y fuera como coach, o sea, yo como lo veo, nos motiva. O sea, yo lo veo hambriento y nos veo hambriento a nosotros. En los juegos ahora que estuvimos en Chihuahua, te lo juro. O sea, se sentía el ambiente en el vestidor, en las comidas. Todos teníamos ganas. Era como que estamos en nuestra casa. ¿Por qué no podemos competirle a Estados Unidos? ¿Por qué no podemos competirle a Puerto Rico? O sea, y él nos decía de que estamos cansados de que nos vean para abajo. Y eso es. O sea, yo creo que... De que, ay, México, no sé qué. ¿Por qué? O sea, yo no veo por qué tiene que ser así. A nosotros... A mí, por ejemplo, me encanta esa filosofía que tiene. O sea, ¿por qué nos tienen que ir para abajo? O sea, ¿por qué no tenemos que salir nosotros? Y, ah, o sea, ¿sabes? Entonces, yo siento que nos llenó la cabeza de esa idea. Y al final se dio el fruto. Entonces, yo estoy muy emocionada de la experiencia que tengo. O sea, que tuve ahora con ellos y así. Y yo sé que, si me toca o no estar... Yo sé que va a ser un proceso muy bonito y que México va a pelear. O sea, que va a pelear y... Y yo estoy seguro que vamos a tener el ticada mundial. Y ahora, que es lo de entorno en verano, que vamos a hacer buen papel. Entonces, yo creo que está haciendo las cosas muy bien. Y que como equipo... Pues eso, tenemos grandes veteranos. Tenemos a Paco, tenemos a Gabriel, a Paul, está Orlando, Daniel Amigo, Fabián. O sea, como que literal nos están arropando muy bien a los jóvenes. O sea, a los jóvenes que vamos... Que somos los siguientes, honestamente. Nos están arropando muy bien. Y antes, por ejemplo, ellos nos decían como... Antes era como, no, o sea, que eran más mala gente, ¿sabes? Y no tiene que ser así. O sea, porque al final nosotros somos los que vamos a representar al país. Entonces, yo siento que ellos tienen muy bien ese rol y nos ayudan. O sea, yo veo a Gabriel con los chavos de que, ay, esto es así, así, tal y tal. A lo mejor porque no han tenido la experiencia profesional. Entonces, ayuda muchísimo. Y la verdad es que deja un muy buen sabor de boca como tú, como joven. Que los jugadores grandes y que son íconos, te ayuden. Entonces, yo creo que, su vez sí, al final las cosas están cambiando. Y esperamos que siga el apoyo y que sigamos dando resultados. Oye, y se notó porque esos juegos de Chihuahua estuvieron buenísimos. Aparte, se le ganó a Puerto Rico y a Estados Unidos. Y tú, digo, esta imagen la tengo así, tan... Con, defendiendo a Zaya Thomas. O sea, ¿qué te sientes? Digo, tú ya habías tenido la oportunidad de representar a México, ¿no? O sea, en el centro básquet muy chavito. Pero ahorita ya con la selección mayor, o sea, ¡guau! O sea, te juré, esta imagen la tengo así como súper, súper grabada. Pues mira, honestamente no te voy a mentir. Con la experiencia que tengo en el año de capitanes, ahora en España. Yo no tenía nervios. O sea, yo me fui con mal sabor de boca que... O sea, no tuve minutos. Pero igual entiendo que es un proceso y estoy igual de feliz de los que tuve los minutos. Y nada, al final llegué, regresé a Estados Unidos y con ganas de seguir entrenando y motivándome. Entonces, yo sentía que estaba listo para jugar. Al final, o sea, las decisiones técnicas son decisiones técnicas y como jugador se respeta. O sea, si entraba un minuto, entraba 40 al final. O sea, yo me sentía listo y sentía que estaba preparado para jugar. Al final se dieron los resultados que queríamos y estoy muy contento. Y nada, o sea, eso me motiva un buen. A mí me motiva a ver a Orlando que a los treinta y tantos años juega así. Es como, es increíble. Es increíble. Oye, nos impresionamos, por ejemplo, de Lebrón. Pero aquí tenemos un Orlando que también hace trinta y tantos. O sea, digo, ya es de los veteranos y sigue siendo buenísimo. Desde que llega Capitán es esgarra. O sea, muchos partidos que lesionaron el tubillo, que le pegaron de esto. Y al final va y mete treinta y, o sea, son, ¿sabes? Entonces, es increíble lo que hace y a mí me motiva muchísimo eso. Entonces, pues sí, o sea, por ejemplo, yo nunca había estado con Poles toda en una concentración. Yo tenía una idea como que era más reservado y así. Nada que ver. Eh, voy, ven acá. Pásame tu número de cualquier cosa. No sé qué. Esto es tal, tal. Y la verdad es que he tenido suerte. O sea, honestamente, o sea, por ejemplo, el año que estuve en Astros y que yo, Gustavo, pues, ah, Gustavo, yo, no sé qué. Y se le respeta y así, pero igual, o sea, eh, moi, ven, que esto es así, así. Y yo nunca me callo nada. O sea, yo siempre es como en las comedas. Oye, en el Real Madrid, ¿cómo era esto? Tal, tal. Y nunca era, nunca me hizo menos. Siempre me contaba experiencias de Facu, de Luka Doncic. Y era como, guau. O sea, porque ellos lo han vivido en carne propia. Entonces, igual agradezco eso, que fuera del básquetbol, les he aprendido muchísimo. Muchísimo, en verdad. Oye, te digo que eres como un cobi. O sea, que ya ves, o sea, me intimidaba, o sea, la primera vez que jugó con su ídolo que era Jordan. O sea, cuando se les vio ahí en un descanso, o sea, platicando, pues, muchos dirían, no, pues, ¿qué le dijo? Y a la tía, oye, ¿cómo puedo mejorar mi tiro, no? Entonces, eso está súper bien. O sea, habla mucho también de su seguridad. O sea, del que digas, no, pues, o sea, yo me sentía listo y todo. O sea, traes la mamá mensaje. No, y al final siento que son ganas de aprender. O sea, pues, no te quieres quedar estancado en algo. Entonces, pues, al final aprendes un buen de las personas que te rodean. Y doy gracias a Dios que han sido buenas personas positivas, honestamente. O sea, Ramón, el staff, o sea, han sido personas muy, muy positivas en mi vida y me han ayudado muchísimo. O sea, yo soy joven, ¿sabes? Entonces, que empiezas a ganar dinero, que empiezas esto, que hay más distracciones. O sea, no es como que estás en la universidad y si tú quieres salirte e irte a tomar o alante, te vas. O sea, ya eres un profesional. Entonces, como que nunca ha sido así, en verdad. O sea, el ejemplo que mando de ellos ha sido muy diferente. Entonces, es como que me gusta muchísimo. O sea, es muy tranquilo todo. En verdad, mi vida es básquet, mi familia y ya. O sea, bueno, alguna que otra persona que así es cercana a mí, pero nada más. Los pies bien plantados. Ay, perdón, Juan. No, perdón. Es que, tío, nos encanta escucharte, pero si pudieras armar como un top 5 así de tus mejores momentos en el básquet, que digas, ah, esto, o sea, nunca lo olvides. Son tantos, pero, o sea, los que más recuerdes y que digas, ah, me siento tan orgulloso de esto. Pues mira, un momento que es, o sea, que, wow, de repente estoy y pienso. Yo cuando entré, mi primer año, antes entré a Capitanes, tenía miedo, un buen. Le decía a mi mamá, ¿cómo voy a ir, son señor? Yo le decía, están casados, ¿cómo voy a ir a jugar? Yo le decía, oye, Héctor, o sea, es un animalote, con todo respeto, es un animalote, o sea, está enorme. Y yo le decía, ¿cómo voy a ir, mamá? O sea, en verdad. Y los primeros juegos, la verdad es que no jugué muy bien, o sea, no sé, entraba con nervios, no sé qué. Entonces, ir poco a poco, ganándome la confianza, ganando los minutos. Hubo un partido que creo que estábamos terminando la temporada regular, que fue contra Avejas, que metí, creo que 28, 10 rebotes, 8 asistencias. Y la gente me buscaba muchísimo, o sea, no es mentira. Salía de Juan de la Barrera y siempre había 10, 15 niños esperándome, que la foto, que siempre me daban algo en los partidos, que chocolates, que regalitos y así. Y entonces, ese partido fue muy especial para mí, porque ganamos y al final me dieron el micrófono ahí de Juan de la Barrera y me dieron como, no, pues dan las palabras a la afición capital, no sé qué. Y me salieron del corazón, o sea, al final dije como, gracias, muchas gracias por su apoyo, nos vamos en Playoffs, no sé qué. Pero yo llegué a mi casa y dije como, pues ya es una realidad, o sea, al final fue como un momento en mi vida de diciendo, como estás aquí, puedes competir, o sea, y tienes mucho camino por delante. Entonces, ese siempre va a ser un momento muy especial en mi vida, porque me hizo creer en mí muchísimo. Entonces, ese es un momento muy especial en mi vida. Yo creo que día otro, cuando me llamaron en el Club de España que me iban a firmar, yo te lo juro y no te voy a mentir, entrenaba y así. Yo a ese entonces salía con alguien y le hablaba siempre, no me van a firmar, no sé qué, o sea, como que no, no sé qué. Porque ella siempre era como, no, confía en ti, o sea, y si no pasa, pues, o sea, no pasará, ¿sabes? Y mi familia igual sabía como que tenía ese miedo y así. Entonces, cuando me llamó el presidente del club y me dice como, Movi, te vamos a firmar, no sé qué, pues fue como otro statement, ¿sabes? Como que, pues sí puedo. Entonces, yo diría que ese es un momento muy especial en mi vida. Debutar con capitanes en la G-League sería otro. Cuando el cuarto, yo diría, el año de Astros, cuando jugamos contra Luis, que estaba con Josué y que los tres estuvimos en la misma cancha al final, o sea, jugando. Ese es un momento muy especial en mi vida por toda la historia que hay detrás de ello, por lo de mi papá, por lo de mi familia, por lo que significa el básquetbol para nosotros. Entonces, esa era cuarta y otra que me ha, no sé, o sea, yo creo que debutar en España igual, o sea, una fue cuando me firmaron y la otra cuando debuté en España. Pues, ¿sabes? O sea, el palacio un poco lleno por lo del COVID y así. Estás jugando en España, te están pagando, o sea, es como que, guau, te lo juro que yo hace dos años que estaba en la universidad, te lo juro que no pensaba que se nos va a dar tantas cosas en tan poco tiempo. Y sé que el techo aún es un poco más grande y que puedo llegar a hacer más cosas, pero, o sea, hay que trabajar muchísimo. Pero yo ya que esos cinco momentos me han ayudado muchísimo en mi vida deportiva y están marcados por siempre. Y espero que sean más, o sea, espero que en dos años tenga cinco así, o sea, de verdad han sido cinco momentos que me han marcado en mi vida. Porque cuando yo empecé a jugar profesional, dudaba muchísimo de mí, dudaba muchísimo de que, pues, a lo mejor y no estás listo, no sé qué, y así. Sí, pero esos momentos son como, pues, o sea, es la realidad, que al final sí puedes competir, al final puedes estar aquí y hacer las cosas bien. Y como que eso me ayuda, es como un golpe de ánimo de que, o sea, sigue adelante, ¿sabes? Y yo creo que, a ver, pulso ganado todo esto que nos platicas, querido Moy, ¿no? O sea, o sea, con el sudor y con muchas otras cosas, todo lo que has pasado. Oye, Moy, ¿tienes algún equipo favorito? ¿A quién le va Moy, Andrea? ¿Sí? ¿De qué? ¿De algún equipo? ¿En general? ¿Puede ser de la NBA, de donde tú quieras? Ah, pues, yo soy muy fan de los Lakers. Yo, y ahora van bien mal y ando bien triste, o sea, es como que, ah, y ahora con Westbrook y así. Pero, no, en realidad, como jugador profesional, sí eres fan, pero ves más a jugadores, así, o sea, en verdad veo a Luka, a Devin Booker, a Chris Paul. Pero, pero, si le voy en equipos a los Lakers, y ahora que tuve la oportunidad de estar ahí y ver ahí a Lebron en cancha, o sea, estamos en nivel de cancha, es increíble. O sea, de verdad es otro, otro mundo. Y espero que encuentren el camino y que pasen a Playoffs y un anillo más, por favor. Andamos igual, Moy, andamos igual. No sabes cómo le he sufrido. Y Juan no me dejará mentir, que también sabe que soy así Laker de corazón. Pero, bueno, también, digo, se está disfrutando mucho la temporada porque, pues, hay equipos, como siempre, ¿no? Sorpresa, o sea, que, digo, ya nos ves en posición 1 y 2 de la tabla que no te lo esperabas. Y eso está bien padre, ¿no? O sea, como que haya nivel. O sea, porque me acuerdo que en esos cuatro años que fueron esos finales, Caps, Warriors, como que ya eran nada más ellos dos. Y ahorita, o sea, no hay por dónde. O sea, ves cualquier partido, o todos los equipos están buenísimos. Entonces, pues, hay que ver qué pasa con nuestros Lakers. Nada, yo creo que la Laker está muy competitiva este año. Yo creo que la gente, y no es para hablar mal, pero, pues sí, como tú dices, hace cuatro años todo el mundo era fan de los Warriors. Y hace cinco años no se ve ni quiénes eran. O sea, y, por ejemplo, el año que ganó Raptors, ya todo el mundo era fan de los Raptors. Pero la realidad es que a mí como me da gusto que Cleveland vaya en cuarto lugar, y estoy seguro que la gente no sabe ni quiénes son sus cinco titulares. O los Suns que van bien, o sea, que fuera de Chris Paul y de David Booker tienen otros 11 güeyes que son igual de buenos. Entonces, al final la gente se va por donde están las estrellas y así. No porque los Lakers, este, Carmelo y LeBron van a ganar. O sea, la gente compite y la gente es muy buena. Entonces, yo siento que este año la NBA es muy competitiva y va a estar muy buena. Oye, muy, vamos a pasar a unas preguntitas así rápidas de que ya sabes, tienes que elegir entre uno y otro, sin tomárselo personal. Te vamos a hacer así unas preguntitas muy rápidas. Y, pues, vamos a comenzar con la de siempre. ¿Jordan o LeBron? Así, nada más elegir uno sin explicación. LeBron. ¿LeBron o Kobe? LeBron, sí, o sea, yo estaba hablando que juega mejor, o sea, que es mejor. Siempre elegí uno, ya sabes. No, 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 no es don't explicación. ¿Durán o Gianni? No, Durán, siempre es Gianni. ¿Luca o Trey Jones? Luka. ¿Phil Jackson o Greg Popovich? Phil Jackson. Eso es. ¿Clavada in your face o tapón? No, clavada, sí, por cierto. Ya, muy bien. ¿Tiro de tres o colada para definir un partido? No, colada para definir un partido. Ok. ¿Liga Andesa o NBA G League? Imagínate. La G League, la G League, en verdad. Venga, ok, ya estamos. ¿Tacos o hamburguesas? Tacos. Bien. ¿Altas o chaparritas? No, por experiencia, altas. Ay, grandotes ante tu peguen. Para la fiesta, ya sabemos que te gustaba andar ahí en Cholula en tu época universitaria. ¿Cholula o vibrar alto en Chulú? No, Cholula. Muy bien. Híjole, y aquí te la voy a poner difícil. Vas a tener que decir, esta es la más difícil de todas. A ver. ¿El vikingo de Roberto Mendoza o Mike Torres? No, no, a ver. Mejor pasamos, o sea. No como jugador. No, es que como, o sea, en verdad las dos, Mike, o sea, hablo diario con él y hacemos FaceTime. Y me fui de viaje con él y me ha ayudado muchísimo, pero Rigo también, entonces, no podía escoger uno, te lo juro. O sea, mejor paso. Ajá, paso. Muy bien, mi querido, la verdad es que está increíble. Gracias por esta buena charla, está padrísimo porque nos dejaste ver un lado más allá del jugador, ¿no? Y eso es bien padre porque justo para todos los chavitos y toda la gente que te sigue, pues lo que practicabas hace ratito, ¿no? Lo que uno padece y lo que no necesariamente vemos en la cancha y que es parte del ser humano. Así es que te agradecemos por el tiempo, por esta charla que la hemos pasado maravilloso, ¿no, Ana? Así es, pues muchas gracias, ¿no? Y como viendo dice Juan, pues yo quiero decirte que eres una figura de verdad que la gente sigue muchísimo, a pesar de que eres muy joven, eres una persona que inspira demasiado y te lo has ganado, te lo has ganado. Entonces queremos además de agradecerte, felicitarte también por todo eso que has hecho y nos encantaría, imagínate entrevistarte dentro de cinco años. Pues si ahorita todo lo que has logrado, imagínate Juan, si lo entrevistamos en cinco años, bueno, ya es campeón de la NBA yo creo. No, muchas gracias, de verdad, o sea, para los niños que la vean y así, pues mi mensaje es ese, o sea, que hay muchas cosas para el básquet, o sea, y yo creo que para funcionar tienes que estar bien mentalmente y en muchas cosas. Te lo juro que no es solo salir a la cancha y meter la bola, no es así, o sea, cuando vas creciendo, cuando estás, pues, o sea, yo digo, oiga, gracias a Dios que no tengo familia porque todavía hay crisis emocional, o sea, son muchas cosas que de verdad son sacrificios, ¿no? No, solo decir entrenar y así es cuidar tu cuerpo, cuidar lo que haces, cuidar con quien te juntas y estás con una gente tóxica en tu vida y así, eso va para mal y eso no ayuda, en verdad, y lo digo por la experiencia propia, o sea, entonces eso, que le echen ganas, que sacrifiquen mucho y que, pues eso, o sea, que espero que les haya ayudado mi plática y muchas gracias por la invitación. Pues, Mo, muchísimas gracias a ti, vamos a estar siguiéndose muy de cerca, como siempre, y pues bueno, Juan, por hoy terminamos, gracias a todos los que se conectaron, como siempre saben que es un gusto compartirles la pasión por el básquetbol, y sobre todo traerles y traerles figuras tan inspiradoras como lo es Mo, así que estén muy pendientes porque esto sigue. Gracias.